y otra compañía que nos da el servicio del audio tenemos dos, entonces un cualquiera para tener protección ¿A través de cuál vas a hacer el audio? ¿Dónde? El audio, ¿a través de cuál vas? ¿Cómo? ¿Te conectas a un servidor de transmisión de audio? Sí, sí, sí ¿Cómo sesiones de radio por internet de audio? Ajá ¿Cuál es eso? Es una compañía... Bueno, es la de... Por medio del ChopCast No, tenemos lo que es la compañía de ChopCast Que la maneja lo que es el Winamp Es la que maneja... Y ahí es donde tenemos el audio nosotros Aparte que tenemos el servidor de... Porque en algún caso, si no se puede hacer algún programa Que puedan acudir aquí, se puede traer el producto Y ya mezclarlo y transmitirlo también Sí, sí, puede verse la ocasión de que a lo mejor quieran transmitirlo desde algún otro lugar O grabarlo, o sea, grabarlo por segmentos Y se puede grabar y se trae aquí y ya aquí se mete al sistema Si se puede, si se quiere grabar el papá No es que hay que considerar... Como control remoto Lo del equipo y todo eso Y atraerlo O ver la posibilidad de transmitirlo en vivo desde algún otro lugar Que también se puede Nos llevamos el equipo y lo podemos hacer... Sí, lo que te comenté es... Hablé con... Con este... Alejandro Y me dice ¿Pueden ir al SWATMIT? Y hacer el... El programa desde... Desde allá ¿Se pudiera manejar algo? Sí, pero por el horario pues ya hay unos tres Ajá Y también hay que ver Como lo manejamos por medio del internet Hay que ver también que el internet Sea suficiente que requerimos nosotros para hacer la transmisión Aunque no es mucho De dos megas para arriba ya podemos estar aquí Bueno, por lo menos siempre y cuando no lo usen aquí A todos los que da el Facebook Gracias